Música 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 ¿Pero qué fue? ¿Y qué fue para que tomas chocas? Por nada Ya pero parece que yo no guste a ella Mira como me hizo Pimada Que buena que tal a ti Y me hizo así Así que yo lo jugo así Oye lo Dime a ver Estoy contento, estoy feliz Y por qué? ¿Qué fue? ¿Qué es tu que te tienes? ¿Pero dime por qué? ¿Y qué pasó? Loco que estoy feliz Dime que tú me estás desesperando, pero dime Mira Dime, canta de una vez que ya me mira para que tu estas nervioso ya estoy asustado Oye mira oye, dime que paso? Yo no se como decirte lo loco, tu me vas a decir a la boca Me voy entonces me voy Mira acá no, oye mira, tu me vas a decir a la boca loco No, dime, yo creo en ti, dime Te digo, te digo Dime Oye, me esta desesperando ya, dime, dime, dime Oye, dime, dime No, dime, tu estoy diciendo que me digas, yo creo en ti Todo que tu me digas yo creo en ti, dime Oye mira, mira Tu sabes así, tu empezamos Ya loco, ya loco, ya loco Mira, ella, o sea, nos lo miramos, se miran Eso de que? Yo quiero saber eso Yo quiero saber como estés así Que tu le gustaste, que tu le gustaste Yo sabía Que tu le gustaste fue Claro, que tu le gustaste Si, tu le gustaste fue Si, tu le gustaste, que tu le gustaste fue Si, tu le gustaste fue Esa señita si fue que tu le gustaste Mira como lento así, tan sabroso medio Pero mira que tipa ni más buena viene ahí Esa es la tipa Esa es el diablo y esa es Esa es loco Esa es loco Checa, checa, checa Checa como hace Porque tu hay que checa Viste, viste, viste Viste, viste Viste Ey, le gustaste, le gustaste Mira, mira, mírame Mira, mira, mira Mira como lo estás haciendo Dios, te estás saludando Pero vete, que estás esperando Vete y salúdala No, no, yo para que ella llegue, espera Loco, mira, mira, viene corriendo Viene corriendo a abrazarte Pero vete, no pierde el tiempo Vete a abrazarlo, hombre del viejo Que este tipo está loco Que esta tipo acá Que este tipo está loco No, 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 no Pero venga, hasta aquí Que todo el mundo está loco Mi amor Que es lo que pasa con esos tigres Loco que están Vamos, güey Vámonos de aquí Coño, pues yo pensé que era el haitiano que iba abrazando ¡Suscríbete al canal!